desde el inicio de esta semana le dimos a conocer a usted varias grabaciones que quedaron prácticamente guardadas y registradas en las diferentes cámaras de videovigilancia en el centro histórico con relación a los diferentes robos y asaltos que se generaban en este en esta zona específicamente sabemos que este es uno de los flagelos que se da en a nivel nacional y en todas las zonas de la ciudad de guatemala pero en el centro histórico ha sido prácticamente este tipo de situaciones que han ocurrido a menudo por esta situación las autoridades han estado gestionando diferentes procedimientos y operativos para evitar este tipo de situaciones y que más guatemaltecos sean víctimas de asalto con nosotros está nuestro compañero alfredo mendoza para podernos brindar más información acerca de estos operativos adelante buen día así es amigo televidente gracias y muy buenos días compañeros de tiene todo noticias en efecto tenemos información importante justo nos hemos trasladado para la plaza de la constitución en donde hace apenas algunos minutos se está viviendo un fuerte despliegue policial están identificando a las personas que se encuentran acá en el denominado parque central esto por las situaciones que mencionadas pues incidencia criminal delincuencia robos y asaltos en el sector sin embargo pues policía nacional civil ya se ha desplegado para tratar de identificar pues a todas las personas que camine por este sector a mi lado se encuentra el vocero de la institución de la policía nacional civil jorge aguilar chinchilla para que nos puedas comentar detalles respecto a este operativo vimos a un gran número de oficiales que pues se reunieron tras el palacio y pues posteriormente se enfilaron a varios sectores acá del centro histórico claro que sí hay que mencionar eso es un trabajo muy importante que se está llevando a cabo este día no es la primera vez que se está realizando este tipo de operativos van encaminados para poder venir e identificar a personas que en algún momento están cometiendo algún tipo de ilícitos a los alrededores del centro histórico específicamente en este lugar anteriormente se logró observar a través de algún tipo de vídeo de fotografía que se hacen virales a través de las redes sociales de presuntos asaltantes viniendo y aprovechándose de la soledad de alguna persona de algún automovilista incluso frente a este lugar hay un restaurante donde en algunos momentos se logró observar este tipo de actitudes ilícitas lo importante es que esta denuncia ha fortalecido el trabajo operativo de la pnc pero también investigativo porque acá se mantiene el aparato mi 3 para identificar a las personas si tienen órdenes de aprehensión si tienen en este caso son personas guatemaltecas o son específicamente personas extranjeras de lo contrario pues hay una coordinación también con el instituto de migración con pgn si hay menores de edad también y es venir y prevenir el delito a través de estos operativos para poder venir y ubicar cualquier situación que pueda estar ilícita en este lugar o verificar o identificar a los presuntos asaltantes ya se han capturado la semana pasada se ha capturado este fin de semana e incluso este día se está realizando otro operativo para poder venir y detener a los presuntos asaltantes que se han quedado en este lugar para venir y tomar por asalto a otras personas que circulen en este sector una persona que pase por este lugar tiene que sentirse segura y por eso es que está la presencia de la policía nacional civil y ubicando a los presuntos criminales la coordinación con otras instituciones es muy buena porque acá está trabajando no solamente pnc sino que migración pgn y también la municipalidad de guatemala inspector en la utilización del dispositivo m3 como usted lo menciona es de vital importancia porque gracias a este dispositivo se pueden identificar a aquellas personas que tienen problemas con la ley que tienen algún tipo de orden de captura o bien pues identificar a las personas sin documentos y aportar a los a los respectivos centros que habilita migración claro así es en este momento se está observando este tipo de identificación de personas se está haciendo una individualización de personas también para poder venir e identificar a presuntos asaltantes o a presuntos criminales acá se acaba de separar a personas que tengan órdenes de aprehensión o que no tengan ninguna identificación que permita identificar que son ciudadanos guatemaltecos sino que son personas que en algún momento están delinquiendo o que en algún momento han sido denunciados y que las características son totalmente similares a la de los presuntos asaltantes que se han logrado observar en algún tipo de red social muy bien su inspector esos operativos desde luego continuarán tras estos vídeos que se manifestaban se hacían virales y también pues ya es muy notorio ver la presencia de situaciones en situación de calle acá en el parque central si la presencia por parte de la pns va a continuar este tipo de operativos van a seguir el delincuente no va a tener espacio para seguir delinquiendo en este lugar ya se han detenido la semana pasada un aproximado de 60 personas que han sido capturadas en estos alrededores durante esta última semana y en este momento también se estará dando algún reporte de personas detenidas o de situaciones ilícitas que se hayan encontrado también se está buscando escondite de drogas conocemos comúnmente que ellos pues tienen a guardar en estos de pues alrededor del parque central algún tipo de estupefaciente así es se está verificando cualquier situación ilícita un arma cortante o sea un cuchillo un machete en manos de estos presuntos criminales o de estas personas que están asaltando que se pueden ver en las redes sociales pueden causar cualquier daño a una persona que esté pasando por este lugar muchas gracias inspector jorge a la chinchía vocero de la policía nacional civil vamos a continuar también tenemos conocimiento que hay autoridades pues del instituto de la cúpula policial acá en ese sector supervisando el operativo y es que justo vamos a caminar con mi compañero james de ávila por acá usted puede observar pues todo este panorama muchas personas en situación de calle y nos han reportado se ha registrado que cada vez son malas personas que viven en este lugar acá podemos ver al fondo también al lado de la concha acústica en donde pues se implementa otro operativo en donde están pues estas personas siendo identificadas les están pidiendo el dpi o una documentación correspondiente para determinar si son personas de ciudadanos guatemaltecas como bien lo indicaba el portavoz de la policía nacional civil o se encuentran de manera ilegal un operativo interinstitucional que durará pues varias horas acá en el centro histórico debido a que como lo manifestaba el propio portavoz de la policía nacional civil se tratará de llevar con autoridades de migración a las personas que permanezcan de manera ilegal en nuestro país esto es parte de lo que tenemos que informar se da acá en el centro histórico a esta hora de la mañana hace apenas algunos minutos pues estaban dando las respectivas instrucciones para el despliegue policial porque si bien es cierto pues aquí se concentra el mayor grupo de personas en situación de calle y a quienes están identificando los policías también se han desplegado por las distintas calles y avenidas de la zona 1 de la ciudad de guatemala para poder detectar a este tipo de personas y pues precisamente muy exacto el comentario que se hacía con la anterioridad en relación a los videos virales que se han logrado captar en este sector muy cercano acá al parque central en donde incluso ya se ven a varios hombres asaltando a personas asaltando a conductores y a transeúntes es por ello pues que surge esta iniciativa y la necesidad de la seguridad ciudadana por parte de policía nacional civil y también las otras instancias que se han sumado para pues lograr tener el control de este espacio que es muy conocido y muy emblemático la plaza de la constitución también conocido como parque central no sé si tienes alguna pregunta en el estudio andrea para seguir indagando acerca del tema definitivamente este tema es muy amplio y da mucho de qué hablar pero ha llegado el momento también de una breve pausa alfredo quédate en línea vamos a retomar este tema más adelante para que usted pueda conocer todos los pormenores que las autoridades ya están trabajando para evitar más asaltos no sólo en el centro histórico sino en todo nuestro país cuáles son las acciones que ellos estarán tomando más adelante vamos a conocer parte de ellas mientras una breve pausa pero volvemos a seguir vamos a ver vamos a ver qué